Buenas tardes, como representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presento un saludo especial a todas las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, Aua, Bari, Embera Catío, Embera Murindo, Cancuamo, Coreguaje, Nasa, Gunadule, Embera Dovida, Nukak, Sikwani, Guayú, Kameza y Yukpa. A las organizaciones indígenas, CRIC, OIA, ONIC, SIT, OPIAC, Gobierno Mayor y AICO, y a todas las personas asistentes en este importante evento. Quisiera expresarles nuestra admiración por las luchas que han dado los pueblos indígenas para la materialización de sus derechos, por su defensa de la vida del territorio y de la cultura. Mi oficina agradece la invitación realizada por la Comisión de la Verdad a este encuentro nacional y a los encuentros territoriales realizados en reconocimiento de la verdad indígena. Estos diálogos han permitido visibilizar la verdad desde la voz de los pueblos indígenas y hemos visto el impacto desproporcionado que el conflicto armado ha causado en sus proyectos de vida. También hemos visto la belleza de los territorios indígenas, de sus pueblos, de su espiritualidad y sus culturas, así como su resiliencia, resiliencia, que es una contribución invaluable a la construcción de una paz estable y duradera para Colombia. Hoy hemos sido testigos de una muestra de lo que los pueblos indígenas han sufrido a causa del conflicto armado, las frecuentes violaciones a sus derechos humanos por las disputas y intereses externos sobre sus territorios y los recursos que estos albergan. Esto afecta su vida espiritual, su cultura, sus autoridades tradicionales y guías espirituales. La relación vital entre estos y sus habitantes implica que estas violaciones los afectan como un todo. Un líder indígena del pueblo Nasa lo explicaba de la siguiente manera. Él dijo que los ataques contra el territorio enferman el cuerpo y la espiritualidad de los indígenas y a su vez las heridas al cuerpo enferman al territorio. La Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ha reiterado que los estados deben adoptar medidas integrales de prevención y protección en las que al menos se consideren los siguientes aspectos. Primero, la rendición de cuentas de los responsables de los ataques a los pueblos indígenas, dado que la impunidad perpetúa la vulnerabilidad y la marginación. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, sus derechos a la libre determinación, a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado. En tercer lugar, un entorno seguro para que puedan defender sus derechos. También, programas de protección con medidas culturalmente apropiadas y concertadas con las autoridades de los pueblos. Asimismo, el fortalecimiento de sus sistemas de gobierno propio y de la jurisdicción especial indígena. También están los aprendizajes de las estrategias propias de protección que han implementado los pueblos indígenas y que hemos visto también hoy. Y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprano. El proceso mismo de escucha y de diálogo a partir de las voces de los pueblos indígenas promueve una reflexión profunda sobre las causas y las consecuencias del daño generado y los impactos del conflicto armado sobre sus derechos y libertades fundamentales. Esto supone hoy redoblar esfuerzos coordinados y articulados de las instituciones estatales en su conjunto para superar los desafíos pasados y actuales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el reconocimiento y la protección de sus territorios ancestrales como pilar fundamental de su vida y de su cosmogonía es una condición necesaria para garantizar la pervivencia física y cultural de estos pueblos. La oficina reitera su compromiso con los pueblos indígenas y con este proceso. También reitera la voluntad de continuar apoyando a la Comisión de la Verdad para el logro de sus objetivos, como a los pueblos y autoridades indígenas para la materialización de sus derechos. Muchísimas gracias.